Ando volando abajo, mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando abajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, abriendo tantas mujeres Hoy las nubes me traen muy loto, hoy las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esta boquita tuya, me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza, que vives solo en el campo Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loto, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar